Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia y muchas gracias también a los que nos están viendo telemáticamente. Empezamos el pleno extraordinario de hoy, 14 de mayo del 2021. En primer lugar, pedir disculpas por la falta de asistencia del señor alcalde Alberto Herrero y la concejal Gloria Simón por motivos de enfermedad y de la portavoz del Grupo Socialista de este ayuntamiento por motivos laborales. Empezamos el pleno con el primer punto, aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5 del 3 y 30 del 3 del 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. ¿Tienes algún problema? No. Pues vale. Pasamos pues a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Aprobar la modificación del contrato administrativo concierto escuela de música municipal. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, buenas tardes. Dictamen de la Comisión Informativa de Juventud, Deportes, Cultura y Festejos. Dada la voluntad de este ayuntamiento de modificar el pliego de cláusulas del contrato administrativo de concierto Escuela Municipal de Música para restablecer el equilibrio económico del contrato firmado en enero de 1995 con la Asociación Musical Gaspar Sanz de Calanda, a la vista de los siguientes antecedentes. Informe municipal de 19 de marzo de 2021. Informe de secretaría del 20 de abril de 2021. Texto inicial del contrato del 13 de enero de 1995. Modificación propuesta, notificación de la propuesta de modificación del 27 de abril de 2021. Certificado de secretaría de alegaciones de 29 de abril de 2021. Informe propuesta de secretaría de 29 de abril de 2021. E informe de fiscalización fasead de 29 de abril de 2021. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la cláusula tercera, obligaciones del patrono, apartado de del pliego de cláusulas del contrato administrativo de concierto de la Escuela Municipal de Música, adjudicado a la Asociación Musical Gaspar Sanz, con el siguiente contenido. D. El ayuntamiento, en cuanto patrono, subvencionará la Escuela Municipal de Música con 16.000 euros anuales, cantidad que se incrementará anualmente en un porcentaje equivalente al incremento del índice de precios a consumo que señale el INE u otro organismo que lo sustituya. Segundo, modificar la cláusula cuarta, obligaciones del adjudicatario, del pliego de cláusulas del contrato administrativo de concierto de Escuela Municipal de Música, adjudicado a la Asociación Musical Gaspar Sanz, añadiendo una nueva letra G con el siguiente contenido. G. La banda de música de la Escuela Municipal de Música colaborará anualmente con el ayuntamiento participando en los actos de las fiestas del Pilar, San Roque y Semana Santa, a establecer por el propio ayuntamiento. Tercero, aprobar y disponer la cantidad de 4.000 euros a la que extiende el incremento del precio del contrato administrativo de concierto que requiere de modificación. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a intervención y a tesorería a los efectos de platicar las notaciones contables que procedan. Y quinto, notificar a la Asociación Musical Gaspar Sanz, adjudicatario del contrato, la presente resolución. Citarle para la formalización de la modificación del contrato, que tendrá lugar en el ayuntamiento tres días hábiles después de dicha notificación a las doce horas. Bueno, pues esto se trata de regularizar el contrato que este ayuntamiento tiene desde 1995 con la Asociación Gaspar Sanz, al objeto de conseguir el equilibrio económico suficiente para el funcionamiento de su escuela de música. El contrato pasa de doce mil euros a dieciséis mil, si bien en los últimos años se les aportaba catorce mil euros. Luego, de igual forma, se garantiza una serie de actuaciones de la banda de música de la Asociación Gaspar Sanz para las fiestas patronales y en Semana Santa. Si tenéis alguna duda. Buenas tardes a todos. En este punto y estando la Asociación Gaspar Sanz de acuerdo con la actualización del convenio, votaremos a favor. Desde nuestra posición siempre apoyaremos a todas las asociaciones de nuestro municipio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues se aprueba también este punto por unanimidad. Punto número tres. Aprobar la contratación de la operación de crédito largo para financiar reforma del pabellón multiusos. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha de doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto que con fecha de uno de febrero de dos mil veintiuno se incogó procedimiento para concertar una operación de préstamo para la financiación de la reforma del pabellón multiusos municipal prevista en el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio veinte veintiuno. Visto que en fecha de cuatro de febrero de dos mil veintiuno se emitió por parte de la secretaría informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que con fecha de catorce de abril de dos mil veintiuno se emitió por parte de intervención informe sobre las condiciones que debía contener dicha operación en aplicación del principio de prudencia financiera. Visto que en fecha de doce de abril de veintiuno se emitió informe por parte de intervención sobre los aspectos referidos a las competencias y los recursos con los que cuenta la corporación local. Resultado que con fecha de catorce de abril se solicitó oferta a las entidades financieras de la localidad otorgándoles un plazo de doce días hábiles para la presentación de las mismas y que durante dicho plazo se presentaron las ofertas que constan en el expediente. Vista las ofertas presentadas y tras la recepción del informe de valoración técnica se realizó propuesta de adjudicación a favor de caja rural de Teruel. Realizar la tramitación legalmente establecida y visto el informe propuesta de secretaría se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la financiación de la reforma del pabellón multiusos municipal por un importe de 500.100 euros con las siguientes condiciones. Plazo incluida la carencia, 72 meses. Carencia, 12 meses. Vida media de la operación, 37 meses y medio. Tipo de interés fijo, 0 euros. Comisión de apertura, el 0%, perdón. Comisión de apertura, 0 euros. Comisión de estudio, 0 euros. Comisión de amortización anticipada, 0 euros. Comisión de cancelación anticipada, 0 euros. Comisión de condición de no disponibilidad, no procede. Interés de demora, 2%. Amortización trimestral, liquidación de intereses trimestral. Intervención por el secretario de la corporación y disposición plena a la firma de la póliza. Segundo, notificar la adjudicación a las entidades financieras que prestaron ofertas y que resultaron excluidas. Tercero, notificar a Caja Rural de Teruel, adjudicatoria de dicha operación de préstamo a largo plazo, la presente resolución y citarle para la formación de la misma. Muy bien, pues pasamos la palabra al concejal de Hacienda, Óscar Lengón. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos, tanto a los que nos acompañan con su presencia, a los concejales aquí presentes y a todos quienes no nos siguen por medios telemáticos. La aprobación de esta financiación a favor de Caja Rural parte de la necesidad de llevar a cabo uno de los puntos que esta corporación y en concreto este equipo de gobierno llevaba en su programa electoral, que era la reforma del pabellón multiusos de Calanda, puesto que desde su construcción había mantenido impasible en el tiempo, no se había llevado a cabo ninguna remodelación ni ninguna actualización al tiempo y considerábamos que era necesario el llevar a cabo una remodelación del mismo para adecuarlo a lo que entendemos que debe ser un edificio del siglo XXI, para lo cual entendemos que debe cumplir con los máximos estándares tanto de seguridad como de eficiencia energética y, en definitiva, para una prestación inmejorable del servicio público que se lleva a cabo ahí, en el cual se llevan a cabo diferentes acontecimientos, tanto de fiestas como culturales como de diversa índole y, por ello, se hace necesario, ante la imposibilidad de acometer esta gran infraestructura con los recursos corrientes del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda, se hace necesario acudir a una financiación, para lo cual se ha solicitado un crédito por un importe de 500.100 euros y cuya única oferta ha sido la de Caja Rural de Teruel, que, como bien ha dicho la secretaria, a la cual agradezco por el procedimiento y la tramitación de este importante asunto. Las condiciones principales son que nos sometemos a un interés nulo del 0%, una carencia de 12 meses y una comisión por cancelación o amortización anticipada de 0 euros y al 0%, lo cual me gustaría destacar aquí por cuanto esperamos que, por parte de otras Administraciones, a la vista de que es un edificio sostenible, tanto financiera como ambientalmente, nos hagan llegar o se nos conceda algún tipo de subvención pública para que los recursos de este Ayuntamiento puedan dedicarse a algunas labores que entendemos que pueden ser más cercanas a los propios ciudadanos y por lo cual entendemos y así solicitamos y advertimos a otras Administraciones públicas que es una obra que tenemos que acometer y para lo cual solicitamos que si existe algún tipo de subvención que se pueda tramitar en este sentido, se nos tenga muy en cuenta. Así que, sin más, decir que es el paso previo para poder comenzar con la tramitación de la adjudicación de las obras y así lo votaremos. Gracias. Muy bien, gracias, Óscar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer? Buenas tardes otra vez. Todo lo que sea mejor en el pabellón estaremos a favor, ya queda uno de los proyectos más importantes en nuestro programa electoral. Consideramos que las condiciones del préstamo son óptimas a la espera de que con la llegada de alguna subvención se pueda amortizar en un plazo más breve. Lo único que consideramos es que todos estos trámites administrativos, si tenéis idea de hacer el pabellón, se podrían haber ejerizado el año pasado, mientras que el pabellón no estaba en uso. Es lo único que podemos disquerpar ahí. Pero todo lo que sea el pabellón lo aceptamos. Gracias. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, no obstante, como comprenderán la situación del año pasado, derivada de la pandemia del COVID-19, no era previsible por nadie, tampoco por nosotros. Y, obviamente, no estaba entre nuestras prioridades en ese momento el acometer una reforma del pabellón multiusos, puesto que no sabíamos cuánto iba a durar, cuánto se iba a prolongar esta situación de inactividad de cualquier edificio de carácter público. Y entendíamos que, en ese momento, lo importante era estar al lado del ciudadano y tratar de ayudarlo en aquello que fuera posible, en relación con el motivo que en ese momento era el más importante, que era el motivo sanitario. Una vez, además, teniendo en cuenta los presupuestos del año pasado, que no contemplaban esta financiación ni la afección de la misma al acometimiento de la remodelación de esta infraestructura, hemos entendido que era el momento, con unos presupuestos bien aprobados, quiero decir, unos presupuestos que contemplaran ya esta obra y con la financiación afectada, que era el momento a la vista de que, además, es posible que la celebración de eventos masivos no se pueda llevar a cabo en el pabellón multiusos por cuestiones de aforo, por cuanto es un edificio cerrado. Y, además, tener en cuenta que, como veremos en el sexto y último punto del orden del día, se va a aprobar o someteremos a votación la remodelación de vestuarios, bar y baños de la Plaza de Toros para que, durante el tiempo que el pabellón multiusos esté cerrado y no se puedan celebrar allí las actuaciones que fueran pertinentes, se lleven a cabo en la Plaza de Toros, al aire libre y cumpliendo siempre las medidas de seguridad. Gracias. Vale, muchas gracias, Óscar. Pues pasamos a la votación. Nada, lo único que en los últimos seis meses del año pasado, que ya se sabía más o menos que ya no se podía utilizar el pabellón, no es que hubiera empezado las obras, hubiera sido tramitar todo este, la administración, tramites administrativos, no se puede. O, yo qué sé, pero lo menos pensarlo, pedir, ir mirando crédito o algo, no sé, ir agilizando las trámites administrativos. No. Vale, pues nada. Pues vale, pues ya está bien. Lo único era eso, como no se utilizaba el pabellón, pues a ver, utilizado. Vale. Vale, pues no se puede. Aclarado todo esto, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Cuarto punto. Acuerdo, revisión, oficio, obligaciones indebidamente contraídas en el ejercicio 2020, centro residencial Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético. Considerando la existencia de varias obligaciones económicas pendiente de pago e imputación presupuestaria, adquiridas en el ejercicio 2021 el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales y cuyo importe asciende a 53.365,40 euros. Considerando que ha quedado creditada que la obligación económica pendiente se considera indebidamente adquirida por concurrir a alguno de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente adquiridas. Considerando que la prestación realizada y el defecto vicio observado del que adolece el acto administrativo objeto de este expediente puede marcarse en el artículo 39.1b de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contratos al sector público, y donde se establece que son nulos de pleno derecho los contratos en los que concurra carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47.2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas sujetas a esta ley, salvo los supuestos de emergencia, a la vista de los siguientes antecedentes. Providencia de Alcaldía, del 6 de abril del 2021, informe del órgano gestal, del 7 de abril del 2021, informe del servicio jurídico, del 7 de abril del 2021, informe de intervención, del 7 de abril del 2021. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente en virtud de la competencia otorgada al Pleno en aplicación de los artículos 52 a 60 del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 barra 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en materia de presupuestos. La Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar a la vista de los informes emitidos anteriormente la revisión de oficio de los actos señalados por considerar que se encuentran incursos en causa de nulidad en virtud de los preceptos meritados con el fin de declarar la nulidad de los actos y obtener el título jurídico que permita la imputación presupuestaria de las obligaciones indebidamente contraídas en el ejercicio 2020 cerrado. Segundo, iniciar una vez realizado dicha declaración la nulidad del acto, los trámites necesarios para reconocer extrajudicialmente los créditos correspondientes de imputación presupuestaria y su aplicación al presupuesto en el ejercicio 2021 corriente. Pues tiene la palabra el concejal de Hacienda, Óscar Lóengo. Muchas gracias de nuevo, Isabel. Y muchas gracias, Yolanda, no solo por la exposición que acabas de hacer, sino por la tramitación de todo este asunto, que sé que no ha sido fácil, es más, ha sido bastante ardua. En primer lugar, partimos de la base del Instituto Municipal de Servicios Sociales de la necesidad de prestar un servicio público y, en concreto, de la necesidad de prestar un servicio público de los de carácter social. Lo que sucede es que las administraciones públicas, sometidas al cumplimiento con objetividad de los intereses generales y, en particular, del principio de eficacia, consagrado en nuestro artículo 103 de la Constitución Española, esto es el padre nuestro de la gestión pública. Es decir, la actuación de la administración pública se tiene que someter a la objetividad y a la eficacia. Nos encontramos con que el Instituto Municipal de Servicios Sociales parece que no conocía estos dos principios, ni el de eficacia ni el de cumplimiento objetivo del interés general. Por ello, a partir de diferentes actuaciones y diferentes noticias, nos encontramos ante la siguiente situación. En primer lugar, a través de la contratación del servicio jurídico o de asesoría de la propia residencia municipal del Instituto Municipal de Servicios Sociales, se nos hace entrever, se nos hace ver, se nos notifica una actuación irregular por parte de este órgano. Actuación irregular que se afirma, se reafirma y se confirma con las quejas de algunos de los proveedores que nos hacen saber que desde hace más de seis años, el periodo de pago llevado a cabo por la residencia es de más de un año. Con lo cual, este ayuntamiento y en concreto esta corporación y a través de la persona que presta los servicios jurídicos en la residencia municipal, se pide un estudio que debemos destacar que fue el carácter con el cual se contrató esta persona para que estudiara la situación de la residencia por cuanto requería año tras año la aportación de servicios públicos de este ayuntamiento. Con lo cual, a partir de estas dos actuaciones y de la labor que ha llevado a cabo y a la cual aprovecho para agradecer a la señora Ester Ortuño como asesora jurídica de la residencia, se nos presentan las siguientes irregularidades. En particular, partimos de dos vertientes de irregularidades. La primera de ellas es un procedimiento de contabilización absolutamente inadecuado e irregular por cuanto se basa en el pago y no en el reconocimiento de las obligaciones. Esto quiere decir que las facturas no se reconocían, no se registraban en el momento que llegaban, sino en el momento en el que se disponía de recursos líquidos para el pago de las mismas, lo cual es de todo punto inadecuado en términos de gestión pública y, en segundo lugar, una irregularidad en el procedimiento administrativo de compra por cuanto no se ajustaba al procedimiento establecido en términos legales. Esto arroja un resultado de estos dos puntos de que existe, hasta la fecha, tal y como sabemos en la información que tenemos hasta la fecha, un importe de 53.000 euros, de más de 53.000 euros de facturas del año 2020 sin registrar, por cuanto es la información a la cual ha tenido acceso la persona que está llevando los servicios de asesoría jurídica. La segunda vertiente de las irregularidades que se producen en el Instituto Municipal de Servicios Sociales tiene que ver con la gestión deficiente, de todo punto, deficiente del personal, por cuanto algo tan básico como es el convenio aplicable al personal del Instituto Municipal de Servicios Sociales era el inadecuado. Así, mientras que el convenio marco de las residencias de carácter nacional dispone que la jornada laboral en cómputo anual tiene que ser de 1.792 horas, el convenio aplicado en el Instituto Municipal de Servicios Sociales era de 1.647 horas, lo cual, con un cálculo fácil, arroja una diferencia de 150 horas entre el cómputo anual de la jornada laboral que se aplica al personal del Instituto Municipal de Servicios Sociales y lo cual trae como consecuencia unas necesidades y una deficiente gestión de los recursos humanos de la residencia, que da lugar a que se tengan que contratar personal extra para cumplir aquellas horas que se han realizado de más, que en realidad no se estaban realizando de más por cuanto se estaba aplicando el convenio inadecuado y lo cual arrojaba un desajuste en la gestión del personal y, como consecuencia, un desajuste contable y financiero. El resultado final de todas estas irregularidades y de esta actuación inadecuada es que el Ayuntamiento de Calanda se ve con la necesidad de aportar este año, en el 2021, 84.600 euros a las arcas del Instituto Municipal. El primero de ellos por los más de 53.000 euros de facturas sin registrar durante el año 2020 y, como veremos también en uno de los siguientes puntos del orden del día, de 31.000 euros por las facturas que corresponden al año 2021. Como vemos, por lo tanto, nos hemos encontrado ante una actuación totalmente disfuncional que se ha producido de manera reiterada y mantenida en el tiempo que en cualquier empresa del mundo privado hubiera dado lugar a una suspensión de pagos o a una quiebra técnica. Y ante esto, nos asaltan a este equipo de gobierno dos dudas. La primera es qué se ha hecho en la gestión de la residencia durante todos estos años, durante 16 años de gobierno del Partido Socialista, por cuanto la situación de la residencia y, en concreto, del personal de la residencia era conocida por todo el municipio, que era ineficiente, era ineficaz y era inadecuada. Y, en segundo lugar, que si creen que será necesaria, por cuanto supusieron en comisión del año pasado, la contratación de una persona como personal eventual para el control de los recursos y la de la gestión de la residencia. Pero no nos quedamos aquí porque entendemos que la necesidad no es simplemente enumerar y anunciar las irregularidades de cualquier instituto o de cualquier órgano que se produzcan dentro de la administración pública, sino que se deben aportar soluciones y este equipo de gobierno las va a aportar. En primer lugar, será la necesidad anunciada en el informe previo jurídico del servicio jurídico asesor de la residencia, que será la de solicitar una auditoría que vaya todo atrás en el tiempo posible y, en concreto, de los últimos cinco años para acudir a la raíz del problema. Y la segunda solución, como no puede ser de otra manera, y qué es la que se encuentra en este punto del orden del día, que es la necesidad de revisar de oficio para poder declarar la anulidad de las obligaciones contraídas con proveedores, muchos de ellos de nuestro municipio, para que no sean ellos los que sufran la ineficaz gestión del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Por cuanto, si bien es cierto que se ha producido esta gestión ineficaz, lo que no puede ser es que lo paguen aquellos quienes más lo necesitan y que, además, más perjudicados se han visto por la gestión, más perjudicados se han visto por la inactividad de la pandemia y del COVID-19. Con lo cual, venimos aquí a decir que las soluciones se aportarán y la necesidad de contratar a una persona para que revise la gestión del Instituto Municipal de Servicios Sociales ha sido adecuada y ha sido eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra Vicky. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven por la televisión. A ver, las facturas que están pendientes son del año 20. Vosotros sentasteis en el 19. Entonces, cuando uno entra a gobernar, soluciona los problemas que se encuentran. Hasta el 19 los problemas que tuvieron se solucionaron y no se llegó a este nivel. En uno de los últimos patronatos, la directora ya nos comentó que había dinero que faltaba y desde este ayuntamiento no se estuvo por la labor de poner ese dinero. Llegó el COVID, bajaron los ingresos, subieron los gastos, la bola se ha hecho más grande, evidentemente. Y, claro, el problema hasta ahora tenéis que solucionarlo, evidentemente. Y, sobre todo, hay que seguir dando ese servicio social que es tan necesario y tan bien valorado fuera de aquí más que aquí. Porque con cualquiera que hables de las residencias de Calanda consideran que es una de las mejores. ¿La gestión es complicada? Bueno, yo no sé de gestión de residencias. Para eso habéis contratado a esta persona que lo está haciendo, se supone que es su labor, se supone que nos dará las soluciones y creemos que este problema se ha de solucionar, sí o también. No hay otra forma de verlo, porque, si no, la residencia corre grave peligro. El servicio que se da a los ancianos es muy bueno y tiene que seguir siendo así. Y habrá que hacer todo lo posible para que siga siendo así. En cuanto al punto que estamos tratando, pues, claro, es un trámite administrativo que hay que hacer, es que hay que hacerlo, pues, lo haremos, votaremos a favor y ya está. Gracias. ¿Quieres contestar, Óscar? Tiene la palabra Óscar. Gracias, Vicky. Totalmente de acuerdo contigo en que este servicio se tiene que seguir dando, por cuanto los trabajadores de la residencia, a los cuales tenemos el deber de estar eternamente agradecidos, pues, prestan un servicio de carácter social muy importante a los residentes que en ella se encuentran. Pero también es necesario tener en cuenta algunos datos. En primer lugar, que en 2020, además de los 20.000 euros, debo decir, en primer lugar, que 2020 es el primer presupuesto que se elabora por este equipo de gobierno y, en concreto, por mi persona. Siempre se han establecido, hasta los datos que yo tengo conocimiento, que fui, analicé los presupuestos de tres, cuatro, cinco años atrás, que se había otorgado, se establecía una cuantía de 20.000 euros como, digamos, subvención al Instituto Municipal de Servicios Sociales. Y eso es lo que se recogió en el presupuesto de 2020. Además, a finales de año aprobamos una modificación presupuestaria, por cuanto existía insuficiencia de recursos financieros, por 18.500 euros, con lo cual nos encontramos en que en el año 2020 se le dieron a la residencia 38.500 euros. En segundo lugar, debemos, como bien dices, las facturas impagadas son del año 2020. Lo que sucede es que entendemos que si todas estas facturas, toda la cuantía que se ha dejado de pagar en 2020, debe ser la totalidad de las facturas, por cuanto esta es una situación de impagos que se arrastra durante más de cinco o seis años. Con lo cual, sí, durante más de cinco o seis años, por cuanto han sido los propios proveedores los que nos han advertido de esta deficiencia. Con lo cual, al final, si vas arrastrando facturas sin pagar, te encuentras con que un año no puedes pagar casi ninguna de las de ese mismo año. Estamos de acuerdo en que el año pasado fue un año difícil, tanto para el Instituto Municipal de Servicios Sociales como para cualquier administración pública, por el descentimiento de los ingresos y por el aumento de los gastos necesarios para acometer la pandemia, pero no puede dejar de advertirse tampoco que ha sido una práctica consolidada a lo largo del tiempo la situación de impago, por cuanto se nos ha advertido que el pago llegaba un año tarde, con lo cual podríamos decir que más bien son del 2019. Además, por eso mismo hemos establecido o solicitamos, y tal como se nos ha hecho llegar por parte del Servicio Jurídico, la revisión de los últimos cinco años a través de una auditoría para saber de dónde viene el problema, cuál es la raíz del problema y cómo ponerle solución. Y, por último, decir que si bien es cierto que las administraciones públicas están al servicio del ciudadano y para prestar un interés general, un servicio público, no debemos olvidar tampoco que el dinero público no cae de los árboles. El dinero público tampoco podemos decir que no es de nadie. El dinero público es de todos y lo sufragan ustedes con sus impuestos, como bien sabrán y como bien sufrirán, lo sufraga el autónomo, lo sufraga cualquier persona a través de sus impuestos y, en concreto, a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de su trabajo. Con lo cual, debemos entender que se debe hacer un uso eficiente del dinero público y que no lo podemos estar regalando. Dicho lo cual, es obvio que este equipo de gobierno va a apostar por la prestación de este servicio social, como no puede ser de otra manera y como no nos cabe ninguna duda. Pero eso no quiere decir para que no podamos tener un control del gasto que se lleva a cabo tanto en el Instituto Municipal de Servicios Sociales como en el propio ayuntamiento. Y que, bueno, vendrán cisnes negros, como dice alguno, que nos harán modificar nuestra gestión. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para dar solución a estas. Siempre y cuando teniendo en cuenta que el dinero público es de todos y, como es de todos, debe responder al interés general de todos y no lo podemos desaprovechar de cualquier manera. Con lo cual, tiene que estar controlado. Muchas gracias, Óscar. ¿Y qué quieres responder? Tienes la palabra. Una pregunta, Óscar. Cuando dices desaprovechar el dinero público, ¿es invertirlo en servicios sociales? ¿O es que no te he entendido? Sí. Creo, Vicky, que sí que me has entendido, pero has querido darle un sentido diferente al que yo pretendía a mis palabras. Lo que quiero decir es que es obvio que se le debe dar solución a la situación de la residencia. Y, ya he dicho, hemos aportado 38.500 euros en el año 2020 y vamos a aportar 54.000 en el año 2021. Pero eso no quiere decir para que no se tenga que llevar un control de los servicios que se prestan. Y, evidentemente, cuando la necesidad de aportar recursos financieros a cualquier institución viene por una deficiente organización, una deficiente, una inadecuada gestión de los recursos, evidentemente, no se está aprovechando bien el dinero público. Si el dinero público se aprovecha para dar el servicio que merecen los residentes, del lado de los cuales siempre va a estar este equipo de gobierno, será bienvenido y lo aportaremos con todo el gusto. Lo que no puede ser es que estemos aportando dinero sin límite cuando este dinero va a sufragar una gestión ineficiente e inadecuada de los recursos. Eso es lo que quería decir. Aunque entiendo, sé que me has entendido, pero tenías que dar esa interpretación de mis palabras. Muchas gracias, Óscar. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votas a favor? Queda aprobado por unanimidad. Vale, y pasamos al punto 5. Aprobar la modificación presupuestaria de 1-2021, suplemento de créditos Instituto Municipal de Servicios Sociales. Tiene la palabra la señora señora. Muchas gracias. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético de 11 de mayo del 2021. Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo a remanente líquido de tesorería. Considerando que se emitió memoria del alcalde en la que se especificaba la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación. Considerando que se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Considerando que se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía. Y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria. Realizar la tramitación legalmente establecida y visto el informe de secretaría, la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, por unanimidad de los asistentes, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1-2021 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación de la ejercicio anterior como sigue a continuación. Suplemento en aplicaciones de gastos. Aplicación, programa 231, económica 410. Descripción, asistencia social primaria. Créditos iniciales, 20.000. Modificación de crédito, 84.600 euros. Créditos finales, 104.600 euros. Esta modificación se financia con cargo de remanente tesorería de la ejercicio anterior con los siguientes términos. Suplemento en concepto de ingresos. Aplicación económica del capítulo 8, artículo 8, concepto 70, descripción remanente de tesorería, euros 84.600 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del capítulo 1 del título VI de la Ley 39-1988, de 28 de diciembre, regulador de las haciendas locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500-1990, de 20 de abril, que son los siguientes. A. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. B. La insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente que deberá verificarse en el nivel en que se establece la vinculación jurídica. Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Tiene la palabra Óscar Luimo, concejal de Hacienda. Muchas gracias y buenas tardes de nuevo. Partimos de la misma base que en el punto anterior y es el arrastre de facturas impagadas, así como la necesidad de acometer otros gastos en relación con el Instituto Municipal de Servicios Sociales, que han hecho que lo que era un copo de nieve termine siendo una avalancha, una bola de nieve imparable a la cual hay que dar solución de un modo u otro, para lo cual se hace necesario acudir a los recursos del Ayuntamiento para acometer aquellos gastos que son necesarios y en concreto pagar las facturas, de modo que los proveedores no se vean afectados por una gestión irregular. A partir de aquí sí que me gustaría destacar que, por suerte, en primer lugar, partimos de una buena gestión, una buena liquidación del presupuesto del año 2020, como bien ha dicho Yolanda, lo cual nos permite acudir a la tesorería para acometer estos gastos que, como habrán podido comprobar, finalmente supone la necesidad de aportar nada más y nada menos que 84.600 euros a un Instituto Municipal de Servicios Sociales, que no es una cifra para nada desdeñable, más si cabe cuando, como decía anteriormente en el anterior punto del orden del día, no debe olvidarse que el dinero público sale del bolsillo de los ciudadanos y cuesta mucho trabajo ganar dinero para pagar impuestos para que vayan a parar a una gestión irregular de cualquier servicio público. A partir de aquí, como no puede ser de otra manera, debemos tirar de la tesorería gestionada y acumulada en el año 2020, que recuerdo que la liquidación fue muy buena en este sentido. Y, por último, decir que no nos queda otra y que, por desgracia, esa es la parte de suerte, la de que podamos acometer este gasto con la tesorería de la que dispone el Ayuntamiento de Calanda. La parte de desgracia es que ha tenido que ser, con motivo de la pandemia del COVID-19, que se nos permita a los ayuntamientos acudir a nuestros propios recursos gestionados a través de nuestro ahorro presupuestario y de nuestro superávit presupuestario, para acometer los gastos propios del Ayuntamiento, lo cual podría ser paradójico teniendo en cuenta la actuación de otras administraciones públicas. Pero, bueno, dicho lo cual, lo acometemos con todo el gusto por cuanto va para prestar un servicio social a los ciudadanos, que es el fin último de la actuación y del servicio público. Gracias. Muchas gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra Victoria Sánchez. Bueno, tal como lo dices, parece que el remanente ha sido vuestro. Creo que la gestión anterior era bastante buena y dejó bastante dinero. Vosotros habéis aportado un año. El resto es de lo anterior. Y, bueno, pues ese dinero está bien que tiréis de él para dar esta solución al servicio que lo necesita en este momento. Nada más. Óscar, tiene la palabra Óscar Nuevo. Gracias, Vicky. No es que quiera discutir y no es nada personal frente a tu uso de la palabra. Pero sí que me gustaría también tener en cuenta que es cierto que había un remanente de tesorería alto cuando nosotros entramos en el gobierno del Ayuntamiento de Calanda. Pero también advertir que no es menos cierto que nos encontramos con la necesidad en el año 2019 y en el año 2020 de acometer una serie de gastos que si se hubieran contabilizado... Sí, entiendo su resoplido porque lo hemos dicho muchas veces, pero no por eso no es menos importante y no por eso se debe dejar de recordar. Porque cuando nosotros entramos en el gobierno la situación económica parecía buena, parecía inmejorable, pero luego te das cuenta de que tienes que aportar 300.000 euros de una parte. Tienes que sufragar un contrato de prestación de alumbrado público que te lastra los recursos del Ayuntamiento durante varios años. Y tienes que acometer el desembolso de recursos financieros como el que acabamos de ver. Que bueno, haciendo un cálculo rápido, si nos diéramos cuenta de cuánto hemos tenido que aportar por el contrato, por ejemplo, con Monraval, que estaríamos hablando del orden de 250.000 euros o los 100.000 euros que tenemos que aportar a la residencia, veríamos cómo el resultado de tesorería de nuestro ayuntamiento estaría bastante más mermado en el momento en el que nosotros entramos al gobierno. No obstante, asumimos la situación económica de este ayuntamiento y que no quepa la menor duda de que le vamos a dar solución. Pero es conveniente recordar que la situación económica era buena, pero era un tanto, digamos, irreal. Ha sido a partir de una liquidación del presupuesto real cuando hemos podido aumentar, recuerdo que más de 100.000 euros, la tesorería. No por repetirlo más veces, deja de ser menos importante y debe dejar de tenerse en cuenta. Muchas gracias, Óscar. La palabra Victoria Sánchez. O sea, nosotros dejamos dinero. Según vosotros, había una serie de gastos que teníais que acometer, que os vinieron y conseguisteis ahorrar más de 100.000 euros. Pues dejamos una barbaridad de dinero, pues. Porque si con todos esos gastos que venían de un presupuesto que ya estaba en ejecución y habéis ahorrado el primer año, más de 100.000 euros, había muchísimo dinero. A ver. Vamos a ver. Tiene la palabra Óscar Luengo. Sin ánimo de volver a la discusión. No, no, sin ánimo de volver a la discusión y espero ya dar por zanjado el debate. Partimos de una base muy simple en la contabilidad de las administraciones públicas. Y que esto no es un bolsillo en el que metes dinero y sacas y te quedas con la diferencia entre lo que has metido y lo que has sacado. Pues no funciona así. No funciona así por cuanto los créditos se tienen que reconocer en un presupuesto. Se reconocen ese presupuesto una vez que han sido registrados, una vez que se ha seguido un procedimiento administrativo. Y los 100.000 euros que se ahorran, o que, bueno, los más de 100.000 euros que se aportan a la tesorería del ayuntamiento vienen de la liquidación exclusiva del ejercicio 2020, de los cobros y de los pagos, de las obligaciones contraídas y de los derechos adquiridos. Con lo cual debemos tener en cuenta que no podemos trasladar todo esto a si se ha pagado más o si se ha pagado menos por cuentas que teníamos del año anterior. No funciona así en la administración pública. Vale, muy bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Vale, y pasamos al punto número 6, el último. Aprobar la modificación presupuestaria 2-2021, crédito extraordinario, acondicionamiento, plaza de toros y servicio de incendios, residencia. Tiene la palabra la señora secretaria. El dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, de 11 de mayo de 2021, acordó que, considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería, según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación de la ejercicio anterior, considerando que se emitió memoria de alcalde en la que se especificaba la modalidad de modificación de crédito, la afinación de la operación y su justificación, considerando que se emitió informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, considerando que se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente de la propuesta de alcaldía y se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de estabilidad presupuestaria, realizar la tramitación legalmente establecida y, visto el informe de secretaría, la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, por unanimidad de los asistentes, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2, de 2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle. Estado de gastos. Aplicación, programa 920, económica 632, acondicionamiento, plaza de toros, créditos iniciales 0, crédito extraordinario 40.060 euros, crédito final 40.060 euros. Aplicación 231, económica 632, sustitución, depósito, incendio, residencia de mayores, crédito inicial 0, crédito extraordinario 12.700 euros, créditos finales 12.700 euros. Total, crédito extraordinario 52.760, crédito final 52.760. Financiación. Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior con los siguientes términos. Estado de ingresos. Aplicación económica, capítulo 8, artículo 8, concepto 70, descripción remanente de tesorería, euros 5.052.760. Además, queda acreditada el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B, del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título VI de la Ley 39 barra 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes. A. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a crecios posteriores. Ve la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica que deberá verificarse en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra Óscar López Valé. Buenas tardes de nuevo. Espero que sea un punto que no dé lugar a tanto debate como los anteriores. Simplemente mencionar que, bueno, ante las necesidades tanto de accesibilidad como de remodelación del bar, lo que es el propio local de la plaza de Toros y de los propios vestuarios, se hace necesario su remodelación, su reforma, en vistas también de que, como advertía al principio, el pabellón multiusos va a estar un tiempo inutilizado por cuestión de las obras que se van a realizar allí. Por lo tanto, se hace necesario la modificación presupuestaria de 40.060 euros en este sentido. Y, además, la necesidad de sustituir el depósito de incendios de la residencia municipal, que hace necesaria de nuevo una modificación presupuestaria por 12.700 euros, que de nuevo se cargan a cuenta de la tesorería del ayuntamiento, por cuanto, derivado de la pandemia, se nos permite a este ayuntamiento acudir a nuestros recursos. Gracias. Muchas gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta? No. Pues pasamos a la votación, en este punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Yo iba a contestar, yo, que he visto cansada. Bueno, pues, con este punto, finalizamos ya el Pleno Extraordinario de hoy, agradeciendo la asistencia a todos y esperando que pasen todos un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.